Bueno, el primer microciclo que tuvimos en Guayaquil, no contamos con las jugadoras del régimen Sierra por asunto estudio, estaban finalizando lo que es exámenes. Luego en el segundo microciclo contamos con la de Sierra, pero no contamos con la de la costa porque estaban jugando y finalizando los Juegos Deportivos Nacionales. Así que este es el microciclo en donde tengo prácticamente el 90% del grupo. Nosotros estamos trabajando en una base de 29 jugadoras y acá tenemos 26 en estos momentos. Así que vamos a evaluar primero muchas jugadoras nuevas, cuál es su rendimiento. También muchas vienen de competencias duras, como decía, asuntos estudios. Así que también tenemos como objetivo principal la recuperación muscular de algunas de ellas y sobre todo el trabajo de fuerza a nivel físico, resistencia. Somos muy insistentes en el trabajo técnico y a nivel táctico no vamos a tocar más que ciertos puntos con respecto a ubicaciones y colocaciones de las posiciones dentro del campo. De ese grupo hay nueve jugadoras que han quedado en base. Y ellas, esas nueve, ya conocen nuestra estructura de trabajo muy exigente. Como siempre lo voy a repetir, ellas son futbolistas y mi trato y nuestro trato como entrenadores es la de futbolistas con la misma disciplina, el mismo comportamiento, la misma exigencia y buscando el alto rendimiento en ellas. Estamos en una época de cambio. Estamos en una época de cambio. Nosotros como entrenadores lo sabemos, lo vemos. Las chicas también lo van palpitando dentro del mismo torneo, dentro de la preparación y pensando en qué va a suceder el próximo año con el campeonato nacional femenino, donde se incorporan los clubes de serie A y también se van a mantener algunos del fútbol amateur dentro de la estructura que tienen muy buen nivel y buena organización.